Para la Universidad Autónoma de Guerrero, ha sido importante la innovación de la tecnología en sus diferentes áreas. Esto se ve reflejado en el nuevo Nodo Regional Virtual del Aguagro en Acapulco, el cual será de gran beneficio para todas aquellas personas que no tienen el tiempo ni los recursos suficientes para asistir a una institución. Para que este nodo fuera posible, se contó con la aportación de diferentes áreas, como la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación CETI. La participación de la Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación radica principalmente en asegurar lo que es la conectividad para su nodo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la CETIC tiene que garantizar un ancho de banda suficiente, un ancho de banda ahora sí que con la mayor alta calidad para que todos sus nodos, todos los alumnos, todo el personal que venga a acceder a sus herramientas en línea, lo pueden acceder sin mayor problema, ahora sí que con la calidad que se necesita para poder acceder a todas las herramientas que se ponen a disposición a través de la universidad virtual. La conectividad que tenemos que garantizar como CETIC es una conectividad permanente. Primero que nada, para la construcción de este nodo nosotros dimos, se puede decir que toda la metodología necesaria para poder echar a andar primero que nada un laboratorio de cómputo con todas las facilidades, con todos los insumos necesarios para que las clases que se vayan y partir desde aquí sean sin mayor problema. En este caso, primero nuestra participación fue en ese sentido, asegurar que se siguiera la metodología adecuada y que este laboratorio de cómputo o este nodo, que prácticamente propiamente es un laboratorio, pero se le llama nodo porque desde aquí se acceden a todas las herramientas que la universidad virtual pone a disposición en línea. Y posteriormente, también la coordinación de tecnologías también almacena todos los materiales que se ponen a disposición del alumnado para que ellos puedan acceder, es decir, todas las herramientas en línea. Todo esto lo almacenamos en nuestros servidores institucionales de la universidad que pueden acceder desde cualquier lugar, no nada más desde aquí, desde el nodo. Esas herramientas están puestas en servidores que permiten desde cualquier lugar poder acceder a ellas sin mayor problema. Con la universidad virtual, la máxima casa de estudios contribuye al mejoramiento del estado de Guerrero. El objetivo de un nodo es precisamente para las personas que no tengan un equipo de cómputo, que no tengan acceso a internet desde su casa, pueden hacerlo a través de estos lugares, a través de estos nodos. Es facilitarle el acceso a todas las herramientas en línea que se ponen a disposición a través del agujero virtual y ellos puedan poder acceder a ellas asistiendo a estos nodos. Es decir, ya no podría haber pretexto para que los chavos digan, bueno, yo no puedo estudiar en una universidad virtual porque no tengo acceso a internet desde mi comunidad, desde mi casa, desde donde estoy. Entonces, aquí se le dan todas las facilidades para que ellos puedan acceder a todos estos materiales y llevar ahora sí que sus estudios virtuales a través de la mejor infraestructura tecnológica. Como ustedes ven, el doctor Javier Saldaña Almazán está empeñado en hacer llegar la educación a todos los rincones de nuestro estado. Ahora, principalmente en nuestro estado y ahora con la universidad virtual, pues prácticamente llegar a todos los rincones del país y por qué no en el extranjero. Entonces, cualquier gente que no pudo terminar su licenciatura, su bachillerato, ya a través de una educación en línea, pues lo van a poder hacer sin mayor problema. La idea es hacer llegar, invertirle prácticamente en la parte tecnológica para hacer llegar la educación a todos. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guadro. Somos Orgullosamente Guadro.